¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Copa y es lunes 16 de mayo y el señor Sánchez nos acompaña, que desesperadamente él quiere averiguar información. De última hora, tuvo todo el día para trabajarla, para traerla degustada, masticada. Es que estaba buscando otras internacionales. Tuvo todo el día, ahora me quiere preguntar a mí dónde va a jugar Barcelona. Dígalo por favor. Y yo no le voy a decir dónde va a jugar Barcelona. Ya la gente ya sabe que usted aquí es duro, está bien, pero nosotros no nos quedamos cruzados de brazos. Seguramente ya la gestión del equipo de producción en cualquier momento nos dará la decisión que ha tomado la dirigencia de Barcelona ante la posibilidad de que su estadio sea suspendido. Mientras tanto, buenas noches, vamos con muchísimas otras situaciones particulares. Nota uno me dice el señor Pepo Borbón, a garganta viva. Pasaron tres años y seis meses para que la hinchada de Barcelona vuelva a celebrar cinco goles de su institución. Ya nos acompaña el vicepresidente de este querido club en cualquier momento. Seguramente vamos a estar ya poniéndole una respuesta a este momento de inquietud. A ver, un segundo. Sí. Un segundo. Recién tuvimos comisión de fútbol. Ya. Y se acaba de decidir que Barcelona va a jugar en el estadio Chucho Peña. Perfecto, me parece. Y hoy un detalle. Partido previo preliminar con el acuerdo del club Norteamérica. El preliminar va a ser Torero Fútbol Club que hará su debut frente a Norteamérica. Sabe que muchas gracias, pero yo había calculado que dado el compromiso de que se han vendido un número importante de abono, lo mejor era jugar en el Chucho Benítez, ya que el otro estadio tiene pues un contrato bastante particular del club Norteamérica. Usted no lo dijo, lo dije yo. Con asociación. Y como sé que averigua todo, prefiero decirlo yo. Muy bien, el señor Alfaro, como sabe, averigua todo, porque era cuestión, yo no. Gracias. Chao, vicepresidente. Chao, vicepresidente. Vamos. Chao, vicepresidente.